¡Dadme! ¿Pero qué? ¡Hola, coleguilla! ¿Qué estás haciendo ahí? ¡Tuvisteis! ¡Sí! ¡Casi os matan! ¡Habrías decir, matados! ¡Es lo que ha dicho, caray! ¡No os pongáis logopedas! ¡Mierda! ¿Os habríamos matado a todos menos a ti, señor Palabrejas? No, Lady E te quería... Pero es solo lo justo. Fracasasteis miserablemente en vuestra misión. Peterfield, estos cazarrecompensas de pacotilla alegan que Lady Infierno los contrató para matarnos. Oye, que no somos unos cualquiera. Ahora somos parte de una liga. No, no, no. No es una liga, sino una legión. Dijiste que ella nos perseguiría hasta los confines del universo. Yo recé porque nos enviara a un monstruo, no a estos dos. Os habríamos matarizado. Pero no os preocupéis, que vendrán más. ¿Has oído eso, Peter Quill? No pierdas la fe. Sí, estoy loco de alegría. No duraremos mucho en esta jaula. Me alegra que al final aparecieras. Aunque habría estado mejor que no me hubieses dejado colgado al principio. Nunca me fui. Con lo bien que lo estábamos pasando y después... ¿Qué tapará? ¿Me usaste como cebo? Pues te has lucido tanto que hasta nos han metido en la cárcel. Todos vivimos en nuestra propia cárcel, Peter. Esto es un malentendido. Soy inocente. Cosmo, ¿estás por ahí? Cosmo. ¿Hola? ¿Cosmo? De verdad, que tengo que usar el baño. Yo soy Groot. ¡Eh! ¡Quítale las pezuñas de encima! ¡Ah! ¡Qué animaña me ha añadido! No voy a hacer más que eso. Te asesinizaré. ¡Hola, chicos! No esperaba veros por aquí. ¡Calla, Kili Blaster! ¿Kili Blaster? Sí, un avión cero y andrejoso. ¡Cerrad el pico y entrad! ¡Venga, tío! ¿Qué problema tienes? ¡Tú! Por eso lo dejamos. Yo soy Groot. ¡Lo hiciste! ¡Y deja de hablar con él! ¡Rocket, colega! ¡Vamos! ¡Nos iba bien! Groot y tú son los mejores cazarrecompensas. ¡Mofa! ¿Qué has dicho? He dicho mofa. No se dice mofa. Te mofas y ya. ¡Ah! ¿Ahora resulta que no sé expresarme? ¿Sabes? ¡Eres un silver guafa! Yo soy Groot. ¡Rocket, tío! ¡Guau! Ojalá te hubiéramos entre guau. Pero no soy Groot. ¿Y tan guau tú no guau guau? ¿Qué? ¿Te ladras de mí? ¡Te lo he dicho chorrocientas veces! ¡No soy un guau ni hetero animal! ¿Guau? ¿Pero qué ladras? ¡Malguacido! ¡Guau guau 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 guau! ¡Guau guau 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 El guardián de galaxias dirá a Cosmo, ¿por qué entraron en Cortes del Continuo? O Cosmo invoca terrible gulag psíquico. Entramos en... A otro perro con hueso, Piotr Quill. Trabajas con el mano sangre. Creaste distracción para que Mapache Molesto y compañero Arbolus en Cortes del Continuo. Quizá por motivo egoísta. Cosmo también sabe que el guardián de galaxias lleva rastreador Nova en Navi. A ver, seguro que no es más que un malentendido. ¿Verdad? Verdad. Hemos venido porque ocurrió algo en Roca. No. ¿Guardián de galaxias estaba en Roca Nova? Sí, buscamos a la Centurión Corel para pagar una multa. ¿Por? Transmisión extraña se multiplica por galaxia. Como conejos en primavera, Cosmo envía muchos equipos a investigar y no vuelven. Ahora Roca Nova envía misma señal. Un guardián de galaxias dirá, Cosmo Genio. Los Nova se matan entre ellos. Yo soy Groot. Parecían tomar chupitos de un zumo raro. O montando una secta. Eso, en el ritual con el sacerdote. Hablaban de una promesa. Enseguida, señor. Fraternidad de las Averrafaces. Culto de la Zona Negativa. Iglesia Universal de la Verdad. Son ellos. Y el viejal ese, su lanzadera explotó en la esperanza de Hala. Gran unificador Raker. Líder de la Iglesia Universal de la Verdad. Nombre familiar para Cosmo. Antiguo secta. Poderosa durante la Guerra Galántica. Ahora, no sé tanto. Has dicho que la Roca transmitía una señal. ¿Y si esa religión hubiese vuelto? Y Ed. Iglesia Universal de la Verdad murió con Dios Dorado. Déjanos a nosotros la esperanza de Hala. ¿Eh? Yo soy Groot. ¿Cómo? Ningún equipo ha vuelto, ¿no? Lo que significa que andas corto de personal. Y queremos saber qué ocurrió tanto más que tú. ¿Ah, sí? Así que investigaremos por ti. La verdad es que con Peter Quill hay que ir tras pelota. Pelota. ¿Qué quiere a cambio, Guardián de Galaxias? Muy fácil. Retira los cargos. Habla con la central de Nova y que mundomente nos perdone la multa e iremos. No tan sencillo. Acéptalo, Chucho. Nos necesitas. ¿Nos? Por ahora. A menos que tengas más voluntarios. En unión soviética, Cosmo no confiará en Escoria capitalista. Pero esto no madre patria. Y Cosmo conoce poder de garantía. Nave de Guardián se queda de sapiencial. ¿Qué? No nos puedes quitar la nave. Ni nave. ¿Y cómo la encontraremos? Pregunto, papache. Vamos, tiempo apremia. Bueno, ¿a dónde decías que íbamos? A asentamiento original. De días primeros. Antes que el grupo Tibán viniera. ¿O sea que la primera colonia minera sigue aquí? Está ahora abandonada. Casi todo alto secreto. ¿Este fue el lugar que ya naste? Para eso, hay que esforzarse. Espera, ¿esto es el córtex del continuo? Es mejor forma de llegar a Nave Nova antes que vuelva a irse. ¿Encontraste a Corel? ¿Dónde está? Nave Nova está en sistema de líder en órbita de Planeta Basuna. Contraxia. A Cosmo no sorprende que papache molesto bus de Planeta Basuna. Sus aseos son una fuente valiosa de información. Todo planeta transmite misma señal que Roca Nova. Cosmo no comprende propósito o intención. Tantos bares. Y casas de apuestas. Y burdeles. Tal vez no sea tan malo como pensábamos. Encontraremos a Corel y salvaremos Contraxia. No vendas la piel del oso antes de cazarlo. Somos los guardianes de la galaxia. Es nuestra vocación. Estoy contigo, Peter Quill. ¿De verdad? Por supuesto. Tus palabras me inspiran. Pelota. ¿Cuánta gente conoce este sitio? La justa. No sabés. De toda galaxia. Pero científicos vienen de muchos sitios. Citano se hubiera enterado de esto. Bah. Rey titán muerto. Ya no motivo de preocupación. Me sorprende que el roedor pudiera sortear tus sistemas de seguridad. Mapaches molestos famosos por entrar en jardines sin invitación. ¿El perrito se pica porque fui más listo que él? Antepasado de Cosmos. ¿Y esto qué es? ¿Otra especie de ascensor? No les hagas spoilers. Por favor, pasa atrás, guardián de balanzas. Qué asombrosa brujería es esta. ¿Verdad? Parece que nunca han visto una mano transdimensional gigante. Por favor, subid a palma. ¿Y si el plan sale mal? ¿Cómo vamos a regresar? Con pasaporte. Podréis usar para comunicar con Cosmo y, si emergencia, traerá a Guardián de Galaxias. Yo soy Groot. Sí, mejor tú que el Capitán Gallito. Es hora. Investigad en nave nova. Usad pasaporte para contar aviazos. ¿Y tú mientras hablarás con Mundomente para quitarnos la multa? Cosmo intentará. Buena suerte, Guardián de Galaxias. ¿Y no hay cinturones de seguridad? Espero que esta vez no eches la rama. Esto es... ¿Brujería? Iba a decir vertiginoso. Yo soy Groot. Te acostumbrarás. ¿Estamos en el espacio? En algún lugar. Entre el espacio, las dimensiones, el tiempo e incluso las realidades. ¿Qué quieres decir con entre? En teoría, con este chisme podríamos ir a donde sea y cuando sea. Incluso a lugares que no existen. Pero ahí están. Las vistas son increíbles. ¿Qué clase de nombres vengadores? ¿Ese sonido es normal? ¿Normal? ¿No te queda nada todavía? Que Pat, Benatar y Joan Jett velen por nosotros. ¿Qué dioses estás rezando? Son dioses. Esto... Drax. No me estoy riendo. Esto es un claro presagio de que nuestra muerte está próxima. Igual donde te escutas, pequeña. ¿Tengo lo clara? No. Oh, es una realidad alternativa. Conozco ese sonido. Los dos muchos. Lo dicho, es una realidad alternativa. ¡Mirad! ¡Ese es Spider-Man! Espera. ¿Eso es la Tierra? ¡Pítale! ¿Mamá? Venga, tu pareja de baile está aquí. Pasa, Jamie. Peter estará en un segundo. ¿En serio? ¿Jamie? Vale. Próxima estación. Esperanza. Dejala. Aguanta, Groot. Ya llegamos. ¡Por el amor de cara! ¡El aliento de Morda! ¡Allá voy! ¡Esto no puede ser! ¿Estáis bien? ¿A ti te lo parece? Vale, esperad. Intentaré restablecer la gravedad. Genial. Vamos a quedarnos atrapados por los restos. Rocket, colega, ¿qué tengo que buscar? Drax, dile a Starlerto que las naves usan conductos de alimentación para generar pseudogravedad en las cámaras hiperbáricas. Vale, hay dos conductos. ¡Decidle que los active! Ya soy, Groot. Gracias, colega. Aquí ha acontecido algo terrible. No ocurre nada. Gamora, dile que compruebe el suministro. Está vacío. ¡Pues dile que busque una batería! ¿Te has enterado? Sí, sí. Podría ser lo que necesitamos. Pues cógela de una vez. Vale, habemos batería. A buenas horas. Oye, hago lo que puedo. Y nosotros seguimos flotando. Vale, ya he instalado la batería, Gamora, pero no hace nada. ¿En serio? ¡Toma, soy Groot! Vale, se lo diré. ¡A ver, aliento de babosa! ¡Dime lo que ves! Eh, hay un cable azul y dos conexiones, amarilla y roja. Y un gran chisme verde. ¡No toques el chisme verde! ¡Muy el momento de ponerse a dar voces! Vale, vale. A ver, enchufa el cable en cualquier conexión. Solo necesitamos un empujón. ¿En cualquiera? Eh, ahora o nunca. ¡Madre! ¡Has tocado el chisme verde, ¿verdad, chiste? ¡Mi estupendo, güey! ¡Que todo el mundo se acrere! ¡Venga, a mi espejo! ¡No, a mi me respaldo! 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 ¡La gravedad no se ha restablecido! ¡Era muy fácil, Will! ¡He hecho lo que... ¡Ah! ¡Ah! ¡Impresionante, Peter Quill! ¡No sabía que podías hacer eso! Ni yo tampoco. Esas armas de juego son realmente formidables. Es la segunda vez que se transforman así. Llamamos a Cosmo y le informamos de nuestros descubrimientos. ¿Qué dices de un código? ¡Yo soy Grud! Vale. Grud no llamará al chucho hasta que no acordemos un código. Podríamos usarlo cuando nos veamos en algún aprieto en la nave. ¿Qué tal a lo que? La farsa es evidente. Ha de ser algo que digamos de manera cotidiana. ¡Oh, ya sé! El código será... ¡Con las estrellas! De todas formas, deberíamos llamar a Cosmo cuando averigüemos lo que pasa. También deberíamos acuñar la expresión informe para el Khan. Así sabremos qué información es pertinente para la investigación. Esta es la única salida, pero la puerta no tiene corriente. Informe para el Khan. Algo incitó al cuerpo Nova a desalojar su nave. Eso, lo habéis sentido todos, ¿no? Sí. Lo mismo sucedió cuando intentaba restablecer la gravedad. Él nunca tiene la culpa, ¿a qué no? ¡Maldita sea! Es justo lo que pasó en la roca. En efecto. Hubo un intento desesperado de mantener la posición defensiva. Si hubo un combate, ¿dónde están los cuerpos? Buena observación. En el hangar de evacuación tampoco había ninguno. ¿Será que todos escaparon? Yo no me haría muchas ilusiones, Peter. Vale, tenemos que ir al despacho de Corel. Decidle a Quill. Tío, déjalo ya. No podemos hablar de tú a tú. Vale. Sabes que es probable que tu novia la haya espichado, ¿no? Eso lo dices con inquina. No veo más que energía de emergencia. Informe para el Khan. Fallos eléctricos en diversas secciones de la nave. ¿Qué pasamos por algo? Sabía que le daría uso. ¿De dónde ha sacado esa llave maestra? Nikki me la dio para que tu madre no la quiera. Podríamos venderla. Debe de valer un par de miles de unidades. ¿Sabes lo que hace el cuerpo nova con los que les roban? Yo soy yo. Mira a tu alrededor. ¿Qué te juegas a que no quedan suficientes novas para ejecutarnos? ¿Qué esperas encontrar aquí, Peter Quiz? Nikki conocía un porrón de pasajes secretos en la nave. A lo mejor dejó un mensaje o algo. ¿Qué has encariciado de ella? Supongo. A ver, es que teníamos un mogollón en común. Me recordaba a mí, ¿sabes? No, no lo sé. Ah, da igual. Solo quiero saber que su madre y ella están bien. ¿Ahora exploramos los túneles de mantenimiento? Oh, no. ¿Qué no...? ¿Conocías a esta empleada de mantenimiento, Peter Quill? No. ¿Pareces aliviado? Lo estoy. ¿Qué puñetas hacéis los dos, arreando o qué es que lo hundió? Me pregunto si encontrarán algo. ¿Como un modo de restaurar la corriente? O una pista de lo que ha sucedido. Por cierto, ¿qué rollo se trae Quill y la chavalita? ¿La cadete? No lo sé. Pensaba que la salvó para impresionar a Corel. Yo soy Groot. ¿Cómo que funcionó? Tengo un rastreador en la nave. A ver qué apañamos con las piezas que has recogido. ¿Por qué sigue pasando? Puede que sea una pieza central para nuestra investigación. Informe para el camp. Continúan los extraños retumbos. Ojalá conociese mejor el diseño de esta nave. Así podríamos averiguar el origen de todo. ¿Sabes dónde estamos, Gamora? Pues no. Los Nova no me dejaban campar a mis anchas. Tenían una buena razón para no confiar en ti. ¿Otra vez? Solo matizo que la postura del cuerpo Nova de no confiar en ti estaba... Cuanto más nos peleamos, más cosas se nos escaparan. ¡Qué inspirador! ¿Lo has leído en un salvamanteles? Lo que quiero decir es que tenemos la soga al cuello y que debemos colaborar para salir de esta. Con razón hemos estado dando tumbos en la oscuridad. Bueno, bueno, bueno. Pero mira qué pibonaco. Deja de ligar, Rocket. ¿Es normal que esté invertido? Solo si quieres canalizar toda la energía de la nave en el techo. Yo no le veo sentido. Alguna razón habrá. Y no será buena. Prueba con la consola. Podemos usarla para reinvertir el núcleo. O es desinvertir. ¿Disvertir? Rocket. La consola está bloqueada porque los brazos de sujeción están replegados. Si logramos sacarlos de los paneles laterales, podremos voltear el núcleo. Quill, deja de hacer el idiota. Sin los brazos no va a funcionar. Es hora de que... Debe de haber otro aparato arriba. Gamora, ¿me das un impulsito? Pues claro. Aquí arriba hay algo. Obviamente. Toma, ha funcionado. A ver, esas pipas hacen más el apaño como herramientas que como armas. Buen intento. Vamos a liberar el otro. Muy bien, Gamora. Vayamos a por el segundo. Vale. ¡Ha funcionado! ¡Bájate una vez! Ahora veamos qué podemos... ¡Oh, mierda! Chicos, tenemos compañía. Sí, hay más majas infectados, ¿eh? Macho, esperaba encontrarme con el cuerpo nova, pero no en este plan. Ya sabemos quién invirtió el núcleo. ¿Pero para qué? ¡Aquí otra vez! ¡Sentir vida! ¡Dotesto a correar el equipo de los nova con mi espada! Creo que todos vamos a pasar por el taller después. ¿Qué ha pasado? ¿Hemos activado la alarma? ¡Por tan pronto estamos armando un jalero! ¡Ese caer hace hambre antes de llegar yo! ¡Espero que Mundamente tenga un buen seguro de vida! ¡Rocket! Desde luego no es el cuerpo nova que esperaba en atrás. ¡Pero nos recibiremos con los brazos abiertos! ¡Nuestra tecnología le pega mis muertas a la de los nova! ¡No subestimes la fuerza nova! ¿Os habréis fijado en que el estruendo cesó cuando alejamos el reactor del techo? Hemos de subir ahí y descubrir qué lo provocaba para informar al Khan. Rocket, ¿qué te cuenta la consola? Que deberías venir a hacer los honores. Vale. ¿Qué? ¡Sorpresa! Todo enciclado es un ascensor. Podemos usarlo para subir. A los matones y a los mecánicos nova no les tocan los trajes voladores molocos. Normal. Hoy en día nadie respeta a los ingenieros. Si quieres que rindan, hay que surtir del equipo. ¡Cred! 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 Pues tendremos que redes reinventirlo. ¡En cuanto acabemos con ello! Espero que ninguno fuera compañero de armas durante la guerra. Nos aseguraremos de que fueran como héroes. ¡Imagínate! ¡Es una especie invasora! ¡Cru! ¡Alejaos de las minas! ¡Quitable el escudo! ¡Sí! ¡Si nos lo cargamos, el resto vendrá rodado! ¡No tienen nada que hacer! ¡No necesito armadura del cuerpo! ¡No vas! ¡Recordadme que afila mis hojas! Creo que todos vamos a pasar por el taller después. ¡Necesito una ayuda! ¡El ruedón se encuentra esperado! ¡Si no es por el escudo, es por las minas! ¡Ya está bien! ¡Sin piedad! ¡A faltar los ojos! ¡Una gran ayuda, Peter Quill! ¡Nos la han metido con nada con esto! ¡Hay que informar al camp de esta acción hostil! ¡Es ciego a preguntarme si no queda nadie muerto en el Cuerpo Nova! ¡Su gordura apenas repercute en su destrezo de combate! ¡El Cuerpo Nova no deja de poner bombas! ¡Va a ser hora de ir cerrando, Peter! ¡Inquiladlo! ¡Cáta los en corto, Bruce! ¡Imagínate que es una especie de invasor a la club! ¡Algunos de ellos podrían ser héroes de guerra! ¡Vamos a retirar esos tempos para que podamos avanzar! ¡Los arrancaré de sus puertos! ¡No funcionará, musculitos! ¡Menos mal que ahora tenemos una sala de control con la que trastear! ¡Parece que puedo retirar los cepos desde aquí! ¡Bien! ¡Esos cepos no nos podrán parar! ¡Ah! ¡La madre que los parió! ¡Han manipulado los circuitos para que no pueda soltarlos! ¡Estoy hastiado de esos cepos! ¡Habrá que redirigir los circuitos de uno en uno para restablecer la corriente! ¡Toma! ¡Te abriré la puerta! ¡Deberías poder ver la red con tu visor! ¡He activado el visor! ¿Ahora qué? ¡Deberías ver las redes eléctricas que recorren estas paredes! ¡Busca los nodos con energía! ¡Nodos de energía brillantes! ¡Hecho! ¡Bien! ¡Cuando los encuentres tendrás que electrificar la conexión para dirigir el flujo de corriente! ¿Les disparo con electricidad? ¡Justo! ¡Queremos que las grandes líneas brillantes apunten a los cepos del medio! ¡Groot! Creo que tengo una idea Yo soy Groot Usa tus raíces para elevar esa plataforma cuando me suba Será el... ¡Alraizamiento de Groot! ¡Yo soy Groot! ¡Le mala la idea del alraizamiento de Groot! ¡Yo soy Groot! ¡Te has lucido! ¡A Groot la pirra es inútil! ¿Y cuándo no lo es? ¡Vale! Creo que puedo redirigir la corriente para salir de aquí ¡Buen plan! ¡Sí, señor! ¿Quién es más listo que el cuerpo Nova? ¡No va! ¡No va! Debe de ser uno de los nodos de energía ¡Rediríjelo! ¡Ah! ¿Qué se ha abierto? ¿Y a qué se dedica la esperanza de Hala? Aparte de ser un enorme grano en el culo La nave vela por la paz ¿Ha hecho algo? ¡Aún no! ¡Tendrás que redirigir un par de ellos! Está abierta Además la energía ya circula Podría sacarte el título de Ingeniero Junior Gracias Yo soy Groot ¿Un Groot en el cuerpo Nova? Sí, claro Tampoco es tan disparatado Reclutan a gente de cualquier mundo si tienen un buen expediente ¡Qué pena que Groot sea el último del suyo! Además es demasiado listo como para juntarse con esos perruzos ¡Ya lo veo! ¡Has redirigido la mitad! ¡Ahora ponte con la otra sala! ¡Vale! Le estoy pillando el tranquillo Ya mismo te quito el curro ¿Nos cambiamos? Que yo ocupo la silla del Capitán Encantado Siempre estás ocupando la silla del Capitán Haré como que no he oído eso ¿Creéis que Quill tiene opciones de volver con la señorita Picoleta? Gamora, ¿puedes rajar esta pared? No, mi hoja se quedaría para el arrastre Drax, abre un boquete aquí para exponer la red Tus deseos son órdenes Quizá la asesina de Nova sepa cómo reorientar estas máquinas Tiene experiencia Otro nodo de energía Groot tiene razón Igual deberíamos darle un toque a Ghostbun Decirle que lo hemos intentado y darnos el piro ¡Groot! Necesito ayuda, colega Es para un arraizamiento ¡Yo soy Groot! ¡Lo han conseguido el Tardemo! ¡Ahora ve a la sala de control y libera a los Cepos! ¡Yo les reinvertiré el núcleo mientras y nos volveremos a poner en marcha! Los Cepos están destepados ¡Vete! Ahora vuelve aquí, antes de que te dejemos tirado A ver a dónde llegaríais sin vuestro pulsabotones oficial Ahora que sabemos que los Nova infectados están aquí Estaremos de acuerdo en que lo que sucede arriba es grave, ¿verdad? Estaban coléricos cuando le retiramos su fuente de energía Ha de ser importante para su empresa Sea lo que sea, me muero por sabotearla Vale, esta es nuestra planta Las puertas están bien cerradas Tú busca otra salida Drax, dale al panel donde están esos cables ¡A un lado! Ven a la costa, estaremos juntos y lo pasaremos bien ¿A qué viene eso? Ah, no es nada No, lo otro Deben de haber vuelto a girar el núcleo Se está activando de nuevo ¡Genial! Estamos atascados en la ventilación Eres un crack, Will Tío, sé que estás mosqueado Y lo siento Sí, sí, te perdono ¿En serio? ¿Y ya? Por si no te has pispado Ahora mismo tenemos que preocuparnos por cosas más importantes que Will y sus disculpas ¡Hala! ¡Sus muertos! ¿Qué le están haciendo esos padunes descerebrados a Contraxia? ¿Qué es esa cosa, Rocket? ¡Tizorra! Parece que está extrayendo algo ¿Tendrá algo que ver con esos cubos? ¡No sé! ¡Tengo que verlo de cerca! ¡Peter Will! ¡Ya hemos estado en este azar! ¡Es como si estuvieran abasteciéndose de algo! ¡Qué narices! Corel nunca habría permitido que pasara algo así en su nave ¿Y crees que ha escapado? ¡Yo qué sé! Igual está escondida en su despacho No nos iremos hasta descubrir qué ha pasado ¡Aquí es donde explotó la lanzadera del clérigo! ¡Sí! Bueno, ahora ha cambiado un poco Por la máquina gigante, ¡sí! Pero te aseguro, Peter Quill Que aquí es donde tú y la chica casi halláis la muerte Bueno, ¿qué pasa? Creo que usan el rayo para cargar una especie de batería Puertos de ES galácticos Divisores rigelianos de fibra de vidrio ¡Cátodos Kree! He entendido un par de palabras ¡Nunca había visto nada así! ¡Yo soy Groot! Las lecturas de energía se han disparado ¡Pero no tengo ni idea de qué tipo es! ¡Pero Jeff! ¡Mierda! ¡Informe para el Kahn! ¡Menudo petardazo! ¡Informe para el Kahn! ¡Un enorme atinucio extrae la energía de contraño! ¡Groot! ¡Tenemos que ir a echarle un rojo a ese rayo gigante! ¿Puedes ayudarnos? ¡No soy Groot! ¡Informe para el Kahn! ¡Hay que destruir esa cosa! ¡Ni siquiera sabemos qué es! ¡Además fijo que acabamos descalabrando toda la nave! ¡La verdad! ¡Esquivemos el rayo mortal! ¡Buen consejo! ¡Buen consejo de galaxias 2! Según investigación, Esperanza deja a la esclave para Mr. Demi de galaxia. ¿Qué se ha servido? ¡Estamos compilando un exhaustivo informe! ¡Dájate de informes! ¡Dile que su mano mágica casi nos manda al hoyo! ¡Hay follón en la nave! ¡Un follón del 15! ¡Da detalles! ¡El cuerpo Nova enloqueció! ¡Hubo una batalla, pero no quedan cuerpos! ¡Oh! ¡Y también hay un arma de rayos enormérrima! ¿Guardián dio con Centurión Corel? ¡Todavía no! ¡Guardián debe hacerlo! ¡Tendrá respuestas necesarias! ¡Necesitamos tu experiencia en la lucha con paciencia de los hombres! ¡Separaos! ¡Atácalos! ¡Verdad de sueños mecanivos que estoy cumpliendo ahora! ¡He conocido a algunos miembros respetables, pero no sabemos! ¡Sí! ¡Dan un piezo de su pan! ¡Les romperé los huesos! ¡Espero que me hayan desconectado de un rodante! ¡Sí! ¡Ya solo nos falta que se unan más a la fiesta! ¡Vamos! ¡Y en el suelo también! ¡Suéltalo, Mamora! ¡Esta será una batalla linda! ¡No lo subestimemos! ¡Gro! ¡Enséñales tu trapo! ¡Todos vamos a detenerlos, Rocket! ¡Tu insistencia es de admirar, Peter Green! ¡Sólo será un cortecito! ¡El Moscardón esquiva mis disparos! ¡Esperaba que se compenetrase en terror! ¡Venga, seguidme! ¡Esperaba a los discos que hay en su pecho! ¡Estoy esperando mi oportunidad! ¡No soy! ¡Sí! ¡Están un miedo de ciegas! ¡Con suerte no revelarán nuestra posición a los demás! ¡Sí! ¡Ya solo nos falta que se unas más a la fiesta! ¡Baja aquí! ¡Deja que te dispare! ¿Y ahora qué, Peter? ¡No es para cosa como para mi al hogar! ¡Esquiva esto! ¡Ya llega el dolor! ¡No diría que el día me liaría a todos con el cuerpo no va! ¡He conocido algunos miembros de tu edad, pero no son estos! Vale, creo que esta nave es el origen de lo que está ocurriendo Tenemos que encontrar a Corel y conseguir respuestas ¿Y sabes dónde podría estar? Podemos ir a ver a su despacho Hasta sé cómo podemos llegar ¿Sabes cómo salir del hangar? Sí, Drax se fijó a... Drax, ¿podrías arrastrar esto de aquí? Quiero suponer que tienes un plan Menuda pérdida de energía Ningún plan consta de un solo paso ¡Oh, qué chorradas pseudocientíficas! Rocket, ¿ves hacia dónde va ese conducto? Lo que sea con tal de irnos Deberíamos prepararnos por si acaso la bestia intenta destruir esta maquinaza ¡Ya está! ¡Yo ya he cumplido! ¡Sí, gracias! ¡No creo que te quede parada para siempre! Necesitamos una forma de avanzar ¿Podríamos haber frenado todo esto desde la sala del reactor? ¡A pedir de boca! Muy bien hecho, Peter Quill Pero espero que no te senta ven en una explosión Muy bien, vamos, el túnel está por aquí Menos mal que no ha venido nadie más ¡Sí! El unificador ha detectado una intrusión ¡Dispersaos! ¡La contendremos! ¡Por su voluntad! ¡Moveos! ¡Hay demasiados! ¡Al agujero, saltad! Sigo sin pillar ¿Por qué te dio por saltar tras la cría? De las diez peores ideas que has tenido Pero si no podía con la preocupación ¡Eh! Estar Memo era nuestro billete con la capitana Me preocupaba que no se chironasen por culpa de su muerte Fue entrañado ¡Que os peten! Vale, Groot Ya me estoy orientando Solo tenemos que meternos en los túneles del otro lado Creo que vamos bien ¿Crees? La última vez estaba ardiendo todo Tus deseos son órdenes ¡No! ¡No, Rocket! ¡No! ¿Eso es un cacho de la vieja nave del unitrincador? Unificador Lo mismo es Cuando nos arrestaron comentaron que habían pillado a Raker por lo mismo que a nosotros No exactamente A él lo pillaron rebuscando en la zona de cuarentena ¿Qué diferencia hay? Nicky comentó algo sobre pescar a un dios, creo ¿Qué clase de deidad vive en la zona de cuarentena? Pues una que debería quedarse en cuarentena No sabía que la chica y tú habíais caído tan bajo, Peter Quill No me caí Salté Rollo heroico Gamora, ¿puedes echarnos una mano aquí? ¡Ahora voy, Peter! Una vez más, Groot Vamos a buscar a Corel y a Nicky Estamos de acuerdo en que la capitana y su cría deben de estar muertas, ¿no? Corel sobrevivió a lo peor de la guerra Y a una relación con Peter Ahora sí, yo apuesto a que no se han salvado de estas ¿Apostarías a que una madre y su hija han muerto? ¿Y si solo ha muerto una? ¿No os estáis pasando un poco teniendo en cuenta su historia con Peter? Nicky es una de las niñas más apañadas que he conocido Y Corel es una guerrera Yo no apostaría contra ellas ni borracho Relaja, Quill No te flipes por haber ganado la apuesta de la zona de cuarentena Sí, gracias por recordarme Ten cuidado ahí abajo, Peter Quill Sí, está mucho más chispeante que la última vez Así me vale ¿Qué te parece, Gamora? Ahora el suelo no puede matarnos Me has convencido Pues, no hay ni rastro de Nicky ni de Corel Bueno, supongo que es mejor así ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver si hayan bandaído! ¡Eh, cuidado! ¿Estáis bien? Yo soy Groot. Groot dice que deberíamos pensar en algún plan de huida. Yo soy Groot. El plan es llamar a Cosmo después de conseguir las respuestas que buscamos. Que buscas tú, más bien. Creo que este sitio no es muy seguro, Peter Quill. Mejor esto que comer disparos. Habla por ti. ¿Prefieres que te disparen? Prefiero dispararle a alguien que me cae gordo que buscar a alguien que ni me va ni me viene. A nuestro líder le importa y debemos fingir que a nosotros también. Yo soy Groot. Claro, típico de ti. Cuidado, Peter Quill. Vale, no recuerdo que este gas verde estuviera aquí antes. Y letal también, gas verde letal. Esta nave es una trampa mortal. Fijo que hay una forma de desreventar esas tuberías. Más nos vale, porque yo no pienso pasar por ahí ni aunque me paguen. ¡Hala! Toma tu befría. ¡Ah, muy forzado! Hasta para ti. Más gas mortal. ¿Y si Nicky y Corel lo están usando para protegerse? Oh, a ver cómo te lo digo. ¡Puede que estén muertas! Mira, macho. A ver si dejas de dar por saco. Estás más imbécil de lo normal. Se masca la tragedia. Oh, podéis dejar de comportaros como unos gríos. Exacto. O zanjáis vuestros asuntos o lucháis a muerte. Eh, que no soy yo el que no deja de sabotear al equipo. Mira, Rocket, sé que a veces soy un mierdas. Nos pasa a todos. Y fijo que por eso hemos acabado juntos. ¿Estás seguro de que es por ahí, Peter Quill? ¡Se ve que no! Estoy investigando. Pégale un tajo. Sí, me encargo. ¿Estás seguro de que es por aquí? Tú mantén los ojos abiertos. Oye, Peter, si Nicky y Corel sí que están... ¡Que no! Digo que tenemos que estar listos para todo. ¡Que no! ¡Que no! ¿Algo de lo que informar al campo? No, nada que valga la pena. Y cero rastro de Nicky y de Corel. Frente al infinito misterio de la muerte, a los katatianos nos enseñan a centrarnos en lo tangible. Lo tendré en cuenta. ¿A dónde puñetas va ahora? Está buscando pistas, creo. No, 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 no. ¡Ah! Informe para el campo. El estruendo continúa. El escondite de Nicky está por aquí. Pero no íbamos al despacho de la capitán. Sí, después de echarle un ojo a esto. Tratad de no romper nada. Este lugar es importante para ella. ¡Vaya! ¿Nicky pintó todo esto? Mola mil, ¿eh? ¿Nicky? Pequeña, revela tu posición. ¿Puedes intentar ser menos aterrador? Soy Peter. El... El pirata. ¿Nicky? No hemos venido a matarte. Tenemos que entrar en esa sala. Rocket, tú tienes cuerpo de niña pequeña. ¿Puedes meterte por ahí? Inténtalo otra vez, Will. Con educación, Peter. Me preocupa la seguridad de Nicky, ¿vale? ¿Y si está herida o tiene miedo o yo qué sé? ¿Puedes ver si está ahí dentro, por favor? ¿Ves? ¿Tan difícil era? No veo cría ninguna. Cuidado, Peter Quill. Sé por experiencia que los niños ponen trampas en sus juguetes. No es de Nicky, es mío. Nos vamos a quedar sus cosas, porque entonces... No, quiero decir que es mío, literalmente. Eh, Quill, ven a ver esto. Está obsesionada contigo. Espera, ¿por qué tiene tu juguete? Se lo di a Corel durante la guerra, como una especie de recuerdo. No significa nada. ¿Y esto significa algo? ¿Cuántos años tiene? Doce. ¡Ah! ¡Enhorabuena, Peter Quill! Vas a ser un padre horrible. A menos que la niña esté muerta, en cuyo caso, no importa. Espera, ¿por eso estamos aquí? Sin duda. Tiene doce años. Sí, vale. Las fechas cuadran, así que es posible, supongo. No lo dan en educación sexual. ¡Qué bonito! A ver, podemos centrarnos en si Corel y Nicky están bien. Aquí no están, obvio, así que... Moveos y seguid buscando. ¿Alguien más se siente culpable por revolver las cosas de Nicky? No creo que esté por aquí, Quill. Creo que aún lo está... procesando. Creo que a Nicky no le molestará que usemos esto. ¿Qué te parece, Rocket? He dicho que a mí me la suda si le molesta. Vale, ¿por dónde íbamos? Te dábamos la enhorabuena por ser padre. ¡Ah! Buen banco de trabajo. Para una tría. Por las tuberías de la izquierda podemos llegar al despacho de Corel. Sí, veo un hueco. Puede que haya un pestillo por dentro. Permíteme, Star Pappy. ¡Ja, ja, ja! ¡Lo entiendo! Peña, ¿podéis dejar de tomaros esto a cachondeo? Aún no sabemos si está bien. Puedo sentir preocupación y a la vez reírme de ti, Peter Quill. Admito, Quill, que la cría tiene bien montado el chiringuito. Bien hecho lo de conectar su terminal a la red de emergencia. Ya os lo dije, es lista. Puede que al final Peter Quill no sea el padre de la niña. Sí, ya te digo. Es demasiado lista para salir de este. Si tuviese hijos, serían canelita fina. Además de superlistos. O sea, ¿como Nicky? Supongo, sí, sí. Vale, sí, está clarísimo que sale a la madre. Ese es el ascensor que cogí con Corel y Nicky. Si tenemos suerte, igual lo han pillado ahora también. ¿Cuándo hemos tenido suerte? Las posibilidades serán íntimas. Yo lo único que sé es que este ascensor me tiene frito. ¡A mí también me molaba más el cuerpo Nova, amigo! ¡No se cortes! ¡Adiós, capullo de Nova! ¡No me gusta ver a... ¡Prepárate! ¡Papárate! ¡Vamos, capullo de Nova! ¡Vamos allá! ¡Vaya potra! ¿Estás bien? ¿Algún herido? ¿En serio? ¿Te vas a poner en plan paternalista ahora? Estamos bien, Peter. Sabemos cómo luchar. Lo sé, pero... ¡Nos encontraremos, no te preocupes! ¿El despacho de Corel estaba por aquí arriba? Ah, sí. Simplemente hay que seguir. ¡Más gas letal! Ah, sí. Está haciendo tiempo. ¿Qué te esperabas? Tiene la madurez emocional de un crío de los años. Sabes que has preferido una sala llena de gas letal a enfrentarte a tu miedo a ser padre, ¿no? De eso nada. Déjame en paz. Informe para el Khan. Nada de informar al Khan. Y ahora al despacho de Corel. Venga, admítelo, Quill. Estás que te tiras de los pelos. Eso de ser un padre terrible te está carcomiendo por dentro. Yo sigo siendo el mismo, tan fresco como una lechuga. Yo soy Groot. Groot dice que todas las lechugas que ha conocido estaban acojonadas por dentro. Esto huele a chamusquina. Aquí ha habido un combate. Eh, ya. Por algo he dicho eso. Y yo lo digo a mi manera. Eso tiene mala pinta, Peter. Solo sabemos que ha habido una pelea. No quién ha ganado. Ya te lo digo yo. ¿Dónde está el despacho, Quill? Está por aquí, en algún lado. Esto estaba más ordenado la última vez. Si dudas, sigue el hedor. Acabo de caer. Nicky tiene mano con la tecnología. Sabe moverse por las naves. Cabe en sitios pequeños. Ni se te ocurra acabar esa frase. Y parece que se lleva de maravilla con Peter. Si queréis sustituirme por un fiambre, adelante. ¡Hola! ¿Corell? ¿Nicky? Parece vacío. Estaba. Estarán escondidas. ¿Siempre hubo escritos extraños en la pared? Voy a meterme en su ordenador, a ver si puedo borrar mi historial delictivo. ¡Rocket! Es coña. Voy a acceder a los registros. ¿Quieres saber qué ha pasado aquí o no? Está bien. El resto echaremos un vistazo. Puede que dejasen una pista o algo. Los garabatos son, Kree. Este dice... Madre sabe más. Regreso. Esperanza. Promesa. ¿Has podido entrar? Este chisme está bien protegido. Necesito tiempo. Vale. Ya me dirás. ¿Nicky? Indicios obvios de forcejeo, Peter Quill. Ya. No pinta nada bien. Sabroso. ¿Cómo puedes pensar en comer en un momento así? El misterio me da hambre. ¡Eh! ¡Déjame un poco! ¡Anda! Es igualita a ti. Nos parecemos como un huevo a una castaña. ¡Es azul! Además, ¿por qué lo habría escondido Corel? Para proteger a su hija, Peter Quill. Popular contigo supuso una grave ofensa de las leyes de pureza, Kree. Te lo estás inventando, ¿no? Los Kree son muy estrictos con sus linajes. Así que cuando Corel dijo que no debíamos hacerlo... Lo decía literalmente. ¿Qué es esto? ¿Una especie de amenaza? El Consejo Kree exige pruebas del linaje de Niki según las leyes de pureza, Kree. Desde una perspectiva legal, copular contigo fue completamente inaceptable. Y desde otras perspectivas. Ah, esto no pinta bien. ¿Para ti? No, para Niki. ¿Qué posibilidades hay de que esto sea cosa de los Kree? El Consejo de la Pureza no es críptico. Cuando castigan a alguien, se aseguran de que todo el mundo lo sepa. Corel y Niki estarían colgando de una pared. Debe de ser el primer hijo de Corel. Recuerdo que hablaba mucho de él. Estaba en Hala, ¿no? Cuando los Chitauri... Sí. El niño y su marido. Eso explica su valentía durante la guerra. No tenía nada que perder. Corel tenía un lado muy artístico. No conozco a otro Kree que pintase o tocase un instrumento. Antes lo veía como un signo de debilidad, pero ahora... Para nada. Es un signo de fuerza. Sin duda. Menuda pijada. Por su valiente heroísmo ante la tiranía implacable. Es el mayor galardón que otorgan los Kree. ¿Y por qué yo no tengo? Yo también hice cosas heroicas. Tú no eres Kree. ¿Esto será cosa de Niki? Yo soy Groot. Me sorprende. El consejo Kree es muy estricto a la hora de aprobar formas de entretenimiento. Entonces esto será mega valioso, ¿no? ¿Cómo de valioso? La identificación de Niki. Pero hay algo raro. ¿A qué te refieres con raro? No lo sé, como si tuviera algún problema de autenticidad. No lo sé. ¿Se incluye la fecha de nacimiento de la niña? ¿Coincide con el período de gestación típico de los Kree? No tengo ni idea. He conseguido entrar, pero tengo malas noticias, semental. ¿Qué has encontrado? Ven aquí, lo verás. ¿Es una máquina de teñir? ¿Es normal que los Kree se tiñan el pelo? No, a menos que os contan algo. ¡Eh, Quill! ¿Te interesa ver esto o no? ¿Qué estoy mirando? Nada. Es la Capitana. Algún registro tendrá. ¿Tú tienes alguno? Lo que digo es que han desaparecido. Todos. Parece que Mundomente quería echar balones fuera. Has probado a apagar y encender. ¿Y no hay copia de seguridad? ¿Las naves del Cuerpo Nova no tienen un puerto central? El ordenador principal del Nexo, sí. Si queda algún fantasma en el sistema, es ahí. Me niego rotundamente. No son fantasmas per se, Drax. Se refiere a los datos. ¿No? Sí, pero debemos acceder al Nexo directamente. Habría que ir al puente. No nos iremos hasta averiguar qué ha pasado. Pues al centro de operaciones. Según el mapa de la nave, el puente debería estar por aquí. Informe para el Khan. Ese es un sacerdote, ¿no? Entonces la iglesia es la que anda detrás de todo esto. ¡Mierda! Yo soy Druth. Chorradas, yo me largo de aquí. No, os mováis. Un guerrero nunca duda a Peter Quill. Vale, con mucho cuidado. Yo soy Druth. Dice que tú primero. Pagad la voz. ¿Qué? Informe para el Khan. ¡Los atajan! ¿Un robot gigante? ¿Un sacerdote raro? ¡Un sacerdote robot gigante raro! ¡Esta es la que hay que informar al Khan! ¡Aporrear carne me parece mucho más gratificante! ¿Sabes qué otra cosa es gratificante? ¡No morir! ¡Te has metido con el katatiano equivocado! ¡Hoy toca al bóntico! ¡Ni se ha dado cuenta! ¿Estamos de acuerdo en que la iglesia está metida en eso, ¿no? ¡Así es! ¡Pero la pregunta si es en la cima! ¡Vamos! ¡Chicos, a juntarse! ¡Esto es la bomba! ¡No me sentía así desde la Guerra Galáctica! ¡No le quites el ojo de encima a Quill! ¡Luchó en ambos bandos, recuerdas! ¡Yo, sin embargo, no necesito tomar partido para partir jetas! ¡Me encanta reventar a los piltrafillas! ¡Chicos, vamos! ¡Estos vanolis no podrán con nosotros! ¡Porque somos mejores que ellos! ¡Ha llegado el momento! ¿El momento de qué? ¡De demostrarlo! ¿Quién está conmigo? ¡Tú sí que nos conoces, Peter! ¡Ven! ¡Dentruye Drax! ¡Será un placer! ¡Tres, tres, un robot sacerdote o un sacerdote robot! ¡Robot sacerdote suena mejor! ¡Aún malo, Rocket! ¡Pues claro que no pienso sustituirte por un robot! ¡Sigue pataleando, Drax! ¡Ya voy de camino! ¡Ven! ¿Creéis entonces que esa cosa nos vino a la gente? ¡Parece que todavía hay muchas cosas que desconozco! ¡Que despegada, Alex! ¡Soy yo! ¡Oh, la iglesia de Benz era una mola que te caga! ¡Ya ven! ¡Los de pérdicos periculares de Novoy sostienen su aquel! Alguien debe detectar que esta es la parte más valiosa de la nave. ¡La información es poder, Peter! ¡Fuera! ¡Sigue pataleando, Drax! ¡Ya voy de camino! ¡Sigue pataleando, Drax! ¡Oye! ¡Ahora, damora! ¡Oye! ¡Ni siquiera conseguimos saltar de la costura! ¡Os felicito a los dos! ¡Una maniobra impecable! ¡Aporrear a un ser orgánico es infinitamente más gratificante! ¡Lo mismo me pasa con apuntarar! ¡No hay que contarle al caldo del sacerdote! ¡Sacerdote, robot! ¡Yo soy Groot! Groot dice que Chucho no responde. Sigue intentándolo. El resto buscaremos una salida. ¿En serio? Esta es la sala del servidor, ¿no? Y los servidores tienen información. No puedo enchufarme servidores en el coco. ¡Eso servirá! ¡Bien jugado, Peter Quill! ¡Yo soy Groot! ¿Cómo voy a saber yo por qué no contesta el Chucho? ¡Sigue intentándolo! A ver, según el mapa que vi, el nexo debería estar justo encima de nosotros. ¿Quieres que vuelva a lanzar al roedor al... ¡No! ¡Vamos! ¡Yo soy Groot! Vale, echemos un vistazo. Lo mismo, encontramos algo. ¡Informe para el camp! ¡Hemos encontrado un nuevo enemigo formidable, pero ni rastro de los fantasmas! No se refería a fantasmas de verdad, sino en los sistemas. Restos de datos. Déjalo. Deja que piense que son fantasmas. Y pensar que todo esto se podría haber evitado si el roedor no hubiese roto el cristal. ¿Ahora la culpa es suya? Su correteo histérico fue lo que acabó por romperlo. Y tu triponcio es lo que lo cascó en primer lugar. Oye, Groot. ¿Has conseguido ya hablar con Cosmo? Yo soy Groot. No, aún nada. Seguro que pillas más cobertura en el puente. Verás, no creo que la cosa funcione así. ¡Hala, pues ya estamos! ¡El centro de mando! Así que eso debería ser el terminal de control del Nexus. Rezo porque encontremos algo útil. Creo que deberías hacer tú los honores, Quill. Bloqueado. Pero quizá... Nikki no quería que su madre descubriese esta llave maestra. Tú flipas si crees que la tarjeta de una cría va a sortear el Nexus. ¡Dentro! ¿Te tomas el pelo? ¡Sí! ¡He entrado! ¡Vete ya a lo interesante! Analiza tu fuerza, Nova. Una vía completa para la meditación y la gestión de tu salud mental. Pues no me importaría tener una coña. Pasando. A ver si me entero. Se convirtió en una tetera. Eso dicen mis fuentes. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Experten! ¡Vamos! 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 Eso no suena nada bien. El archivo de audio debe de estar corrupto. El archivo de audio y todo lo demás en la galaxia. Atención, equipo. Aseguraos de que las cámaras de vuestro casco están plenamente operativas de cara a la misión de esta tarde en la zona de cuarentena. Gracias. Típico de Corea, siguiendo las normas. Sí. Esto debería ser interesante. Ve antecedentes penales, Quill. Ya sabemos que tu novia trabaja aquí, Quill. Y a lo mejor tiene información útil o algo. ¿Un agente de Thanos? Gamora, ¿algo que decir? Pues no, la verdad. Salvo que no, Quill. Mirad, Nicky tiene un archivo. ¡Plasta! He oído hablar de él. Era un buen hombre. Pero ser bueno no sirve de nada si estás muerto. ¿Desaparecido? ¿Y quién lidera el cuerpo, Nova? Buena pregunta. Se estrelló contra un Leviathan a propósito. Y aún así el mejor piloto que Quill. ¿Qué? ¿Qué? Es la verdad. Veinte unidades a que el mío es más grande. Pseh, no serán para tanto si comparten antecedentes. Este tío me suena. Forma parte de un ejército privado llamado la Legión Letal. Será la Legión Anormal. ¿Por qué os da a los humanos por los nombrecitos? ¡Eh! ¡Frena el carro! Star-Lord no está al mismo nivel que al Con Oscuro, ¿vale? Uno es el nombre del mejor grupo de todos los tiempos y el otro un pájaro. Vaya, el expediente penal de Drax es enorme. Eso dijo tu madre. Es gracioso porque su madre está muerta. Creía que sería más largo. No profundiza nada. Yo soy Groot. ¿Tú? ¿Un cabolo dorado? Antes muerto, colega. Para ser una especie no espacial, los humanos estamos en todas partes. Por desgracia. Anda, ¿a este tío no lo vimos cuando intentamos pagar la multa? Sí, el mismo. ¿Por qué me suena tanto este tío? Gran unificador, Raker. ¿Qué estaría buscando en la zona de cuarentena? Nada bueno, eso seguro. ¡Led y llorad, piltrafillas! No hay ningún mastuerzo que Groot no haya despachado. Ni uno solo. Si tienes cargos es porque te han pillado. Cuando un policrí se pasa al lado oscuro, lo hace a lo grande. De hecho, un acusador es el equivalente a un juez jurado y derrugo. Pero sí. Vaya, tienes más antecedentes de los que esperaba. ¿Cuántos esperabas? Una miseria. Otro tío de la Tierra. Quiltronco, C53 es el puñetero camping de la galaxia. Dato curioso. Groot y yo conocimos a Quilt por la recompensa que ofrecía Yondu. Menos mal que os convencí de no cobrarla. Este Cree no me resulta familiar. Sí, es uno de los innominados. ¡Oh, qué miedo! Está bien, echemos un ojo. Vaya, apasionante, Quilt. Y pensar que podríamos seguir apreciando mis antecedentes. No, por favor. Ya decía yo que como se habían enterado. Will activaría los sensores cuando nos íbamos. ¿Esa no es la nave minera de la zona de cuarentena? ¡Qué bien! Por lo visto tu novia estaba reuniendo pruebas en nuestra contra incluso después de que cerrarais el trato. Sigo sin entender cómo pudo explotar la nave del sacerdote. El cuerpo Nova es famoso por sus protocolos de seguridad. Se llama estupidez, Drax. Algo que a los caracubos les sobra. Aquí tiene que haber algo. ¡Eh! ¡Eso no es! La nave minera que exploramos en la zona de cuarentena, sí. ¿De cuándo son? La señal es más fuerte. Estamos cerca. ¿Cuánto? No lo sé. Hay interferencias. ¡Centurión con él! Encontré algo. ¡Ey! ¿Qué tal? ¡Cuidado! ¡Mierda! ¡Joder! Entró cuando nos fuimos. ¡Mierda! Esa cosa... No creerás. Es la criatura que devoró a nuestro monstruo. Sí. Pues a saber. Por algo es un espacio restringido. Yo soy Grut. Tú sí que eres un granuja. No tenemos nada que ver con eso. La gema que Corel recogió. Creo que es a la que disparamos en la zona de cuarentena. Eh, perdona. Pero fuiste tú. Vale. La gema a la que disparé. El caso es que esa sombra salió de ahí. Es culpa nuestra. La zona de cuarentena es una trampa mortal. Así que liberamos a una sombra... Y escapamos, ¿no? Seguro que tú no vieta también. No has parado de decir que seguramente esté muerta. Ah, viva o muerta. Lo que sea. La cosa es que nosotros estamos bien. Corel es dura. Si alguien puede sobrevivir, es ella. Lo sé. Guardiares de la Galaxia. ¿Malinterpretáis nuestras intenciones? No, las has dejado bien, Claritas. A veces un sacrificio es lo único. Tenía que probar. Groot, a las estrellas. Gran unificador. Raker. ¿No? Lo primero, me flipa un montón que sepas quiénes somos, ¿a que sí, tíos? Y es súper legal que no hayas querido matarnos en el acto, y más con tus dos amigos. Podrían habernos despedazado en cuanto entraste. Así que es todo un detalle. Pero eso no quita que tengamos un par de preguntas. ¿Dónde están la centurión Corel y su hija? Si habéis venido en pos de la verdad, regocijaos. Es el deseo de la matriarca revelárosla. Vale, eso ya no me flipa tanto. Eso. ¿Cómo que no responde? Venid. Matriarca Juan. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!